el programa, ¿no? Así que bueno, Elsa, gracias por venir. Bueno, contanos un poquito ayer qué se estuvo realizando, ¿en dónde? Bueno, primeramente, gracias por la invitación, aparte estoy muy honrada de ir a ver la presentación ayer de la, aquí en la Comuna 8, en Soldati, que nos pudimos presentar con todo un poquito de mi grupo, que fuimos acompañando al candidato de filador de Diego Duali y a las comuneras de ahí de Soldati. Sí, era Nelly, entre otros grupos de representantes de Zona Sur, incluso habían personas de varios otros partidos. Sí, Sol Magno, candidata a Parla Sur, Fabián Tosca, candidato a legislador y Delfina Velázquez, candidata a legislador también, ¿no? Sí, sí, todas eran candidatas. Obviamente Diego Duali. Y aparte fue Nelly, la comunera que presentaba ahí al lugar, que nos había recibido, una buena anfitriona que nos compartió allá, la oportunidad que nos dio para invitarnos, ¿no? Estar pasando el día, la noche tranquila ahí, porque estaba muy lindo, la verdad. Aparte fue, más que nada, la petición de todo el barrio ahí que estaba panciendo, que está habiendo unas problemáticas demasiado, ¿qué le digamos, no? Muy sufrida, muy lamentable, y es algo que no se puede creer. Que también, incluso yo, estoy participando a través de la inseguridad de todo el barrio, más que nada, ahí que se está sufriendo. Hablaron mucho, hubo muchas peticiones de los compañeros de ahí del barrio. Incluso mi hija vive ahí, incluso también me comentó de varias cosas que pasan. Pasan ahí, yo misma lo vivo porque he visto, y la verdad a veces me da miedo ingresar porque hasta pueden matarte, te refuerzan por armas, armas blancas que también a veces se presentan, por obligarte a dar, a niños, a pequeños también son frágiles a estas experiencias horribles que pasamos por la inseguridad de tanta gente, de estas malas personas que se drogan, a veces están así, un poquito fuera de, ¿cómo le puedo explicar, no? La verdad que es algo... Mucha delincuencia. Sí, la verdad es mucho, es para hablar de eso, es bastante. Pero bueno, eso participaron ayer, les hago saber, y aparte de los problemas que hay, bullying, tanto en las escuelas, en los niños también, eso también fue un poquito un tema acorde a que se pudo renombrar, más que nada para estas personas legisladoras, perdón, para poder asumir la responsabilidad de que en un futuro podamos llegar a lograr todo eso, una lucha, ojalá, como dice Nelly en la comuna de ayer también, que comentó ella, pobre, comentamos que toda la vida estamos en esto, en una lucha constante para poder lograr todo esto, y aparte que ganemos, más que nada. Y él, por el lado de Leandro Santoro, para que se haga para acá ciudad, porque lo que necesitamos, la seguridad de acá, de más que nada, eso hablaron, especificaron, detallaron mucho, de que si ganaríamos sería con Leandro Santoro. La posibilidad de estas inseguridades que hay y que logremos que los policías hagan más más encapié a esto, porque esa es parte de ellos, la seguridad de ellos, de nosotros pedimos. Así es, bueno, y vimos, como vos decías, ¿no? Ya no hay el respeto a la edad, ¿no? Hoy hasta los más chiquititos, que obviamente cuentan con un celular por este tema de que necesitamos comunicarnos, de que muchos padres están trabajando y necesitan comunicarse para saber cómo llegó tu hijo, para saber si está bien. Entonces, pasa esto, ¿no? Lo habíamos visto con esta niña que le quitaron la vida afuera de la escuela, ¿no? Entonces, como que esto se está viendo, lamentablemente se está viendo más seguido. Sí, y aparte por la inseguridad, más que nada, por el problema de que, aparte de los padres, a veces dejamos a nuestros niños a riesgo de que están en la escuela, nosotros como padres trabajamos, personas que menos habitan, no podemos estar sin esas responsabilidades, de trabajar para poder mantenerlos a ellos. Y más que nada, también hablábamos un poquito de la situación de la... de la... de estos comedores que nos están ayudando bastante para podernos manejar, incluso en mi grupo de soldados y también de americanos, mi grupo también estamos haciendo por una situación económica que todos pasamos. Pero logramos un es un fin en común, creo, y apoyándonos, apoyándonos y seguir adelante por esta... por esta situación que estamos pasando, la verdad. Sí, obviamente está bueno esto de... de que nuestros candidatos puedan acercarse a la gente y de que puedan recibir esos reclamos, ¿no? Es como nuestro candidato también está en su campaña, ¿no? Diego Lualdi, en este caso, él dijo, vamos a ir puerta por puerta para hablar con los compañeros y ver las necesidades que realmente tienen los compañeros, ¿no? Y... y también decir, porque mucho estamos hablando de que mi ley en las últimas elecciones arrasó, ¿no? Pero mucha de la juventud, no solo la juventud, porque creo que a todas las personas piensan que la juventud, pero no solo la juventud, también gente grande que piensa que quieren un cambio, porque todo lo que estamos pasando ahora también, la economía, que las cosas aumentan, que el colectivo cada nada aumenta, el subte en sí, y bueno, hay que ir hablando compañeros por compañero y... y este... hacerle ver lo que es mi ley, lo que va a sacar, porque la campaña que él, él anuncia, en la misma campaña lo dice. Sí, algo así comentaron de eso también. Incluso tengo compañeras amigas del barrio, que también de otros lugares, incluso de una parte de Ciudadela, que tengo conocido, que hablan que ellas como trabajan en blanco también, o bueno, como que también están con el derecho de votar, creo, ¿no? Todas como inmigrantes, pero le hablan de que esta vez no iban, no tienen que votar, que la primera vuelta sí, pero esta vez no, no sé, tampoco con duda, incluso eso fue el tema también ayer a tratar, para hacerles conocer que estas personas que están en duda de que si van a votar o no, que nos asesoremos, ¿no? Para poder darle una noción de dónde tienen que hacer o cómo averiguar, cómo indagar todo esto para que no sea un... como si una frustración más para anular tantas votaciones que podemos evitar para el triunfo de nosotros, para nosotros mismos, nuestra organización, creo. Así es, bueno, recordemos que en las PASO no votó la totalidad que tenía que haber votado, ¿no? Que hay mucha gente que no votó y que también como que decían, ¿para qué voy a votar si las elecciones son ahora? Bueno, ahora sí, les pedimos que vayan a votar, que piensen, como decía antes, eligen un cambio, pero ¿a qué costo? ¿Qué es lo que tenemos que dejar para tener ese cambio que supuestamente es para el bien de todos, como el dolarizar, ¿no? Como algo... Pero tiene un doble sentido, ¿no? Ahora y la dolarizar, porque muchos dicen, no, va a cobrar sueldo, porque él mismo lo dice, va a cobrar sueldo en dólares, pero ¿cuánto vas a cobrar en dólares tu sueldo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Ahí está, el cambio no es ahora, ¿sí? Bueno, lo que decía ayer Santoro, este tema de que, bueno, las elecciones son en octubre, y después se toman como un receso, y no, él quiere que sigan trabajando en ese momento, o sea, que no haya el receso que hay, vacaciones, no sé qué. Entonces, apenas asume él al otro día, saldrán estas nuevas, las diez... Las diez medidas. Las diez medidas que él acaba de dar, ayer justamente las estuvo... Las estuvo... Claro, las estuvimos repasando con la visita de Santoro, ¿no? Las tendremos para la semana que viene, pero bueno, pensar esto, ¿sí? De que, como decía, el acercarse, el ver las problemáticas que tiene cada barrio, que tiene cada comuna, es importante para que podamos llevar a cabo esto de que la gente que no sabe, que vaya a votar, ¿sí? Que piense, ¿no? Piense, que tenga memoria, porque, aclaremos, la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta, yo ya lo dije esta semana pasada en la radio, pero lo vuelvo a reiterar para que haya personas que no nos hayan escuchado y no tienen memoria, bueno, la candidata a vicepresidenta de Miley, es sobrina de uno de los genocidas, así que acuérdese, Miley también tiene trato con los genocidas, acuérdese, compañero, investiguen, fíjese, y van a ver, entonces piensen bien a quiénes van a votar el 22 de octubre. Eso es interesante también, Angélica, acá Jessica, dándome la oportunidad, ayer no me di la oportunidad de presentarme ahí, entre todos, y dar mi opinión, ¿no? Porque todos buscaban opiniones y parece que estaba organizada, no sabía si yo tenía que intervenir ahí, me hubiera gustado, incluso ahora quiero participar en algo, como lo que decía la compañera, que es muy interesante esto de hacerles conocer a todas las personas acá, incluso ahí en la familia, en los hogares, creo que es bueno nosotros participar, a nuestros hijos, hacerles conocer, es como que si fuera una trascendencia de la vida, de que en generación por otra generación le enseñemos cada año qué estamos pasando, supuestamente antiguamente en la Biblia dice, nosotros enseñábamos a nuestros hijos la educación de la Biblia, las palabras de Dios que digamos, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que seguir eso, ese ejemplo, creo yo, para mí, para que esta vida vuelva a renacer, a volver a cambiar, a hacer un cambio total, porque tanto en la inseguridad y como la madre, los padres que estamos con temor de vivir y llegar a casa y no participarles, este miedo, el temor a mis hijos, tenemos que ser fuertes a ellos, entonces demostrarles que a ellos, darle esa seguridad, que tengan esa fuerza para seguir y continuar, creo, son tantas cosas para hablar, pero la verdad les soy sincera, ayer me di la oportunidad de querer participar, pero me obvio. Lo que pasa es que a veces, no, a veces te invita, estás ahí, no sabes si opinar o no, porque pensás que vos vas a hacer algo, ¿no? Que no es y eso, pero ya dentro de poquito ya te vas a ir, te vas a ir este... Gracias, va a ir entrando, va a ir entrando, de a poquito, de a poquito, animando, como lo hice yo, así que yo también era así, después ya una vez que me dieron el pie, ya está. No la para nadie, ahora no me para nadie. No, pero igual es una experiencia muy linda que vas aprendiendo de a poco a poco y eso, estas cosas que te llaman a ir conociendo, les invito a varias personas que estamos en el grupo, a participar, sus inquietudes, las necesidades que tenemos cada una, porque muchas necesidades vemos en este país, ¿no? También hablamos mundialmente o internacionalmente, les hablo, porque todos estamos así, incluso ayer una compañera chilena estaba en el grupo ahí de la reunión de la asamblea. Claro, sí, sí. Muy lindo, bueno, fueron experiencias y participaciones de cada uno. Porque mucho, viste que, perdón que te interrumpa, Noenza, pero mucho es por quedarse callado, no decir, no, no opinar, no, opine compañero, no se queden callados, si necesitan algo, no sepan, pregunten, pregunten, muchas de nosotros no sabemos mucho, pero algo sabemos, no tanto, pero pregunten y se interesan, si necesitan un poquito mejor. Así que, bueno, sí, es como vos dijiste también, enseñarle a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, lo que es mi ley, quién es mi ley y quién es la vicepresidenta, la que está postulada para vicepresidenta por mi ley. Así que, bueno, compañero, eso. Bueno, y hoy viernes 22 a las 19 horas, 19.30, acá en Montevideo 236, también va a estar como invitado Matías Barrueta Vena, legislador, bueno, obviamente nuestros candidatos, Diego Lualdi, María Jiménez e Inés Tropea, así que los esperamos hoy también, sí, para esto de una conversación ida y vuelta, ¿no? Una charla vendría así, ¿no? Y claro, acá, ve, hay lo que es también, lo que estábamos comentando recién, que no se queden callados, vengan, pregunten, o que no sepan, pueden darnos sus opiniones. Sí, es muy interesante esto, sería bueno. Así que los esperamos hoy, obviamente vamos a estar nosotras, así que van a estar las fotos, videos y de todas nuestras redes. Bueno, nos vamos a otro cortecito.